En 3, 2, 1, dale ahí Que no me cuenta hermanito, porque soy el mejor y encima se fluye toda la pista Le pido que me ponga un vasón, no me importa tu punto de vista Lo que te voy a contar hermanito, que yo soy el mejor me parezco a la peli de la maquinista Y si hablamos de tu madre hermanito es la puta que está exagerada en la peli de las sufragistas Pero yo no lo pregunto, creo que tu vida movida no dura un minuto Yo no te lo repercuto, no es un punto de vista, viste la vista en un punto Y la verdad es que perdiste todas las cosas que dejaste y las que te fuiste Porque tu puta cara en la gas se te vuelve triste como la existencia de donde es la puta mente Nietzsche Mira, que me dice hermanito aquí en el beat, no tienes frío, que me dice Que me cuenta hermanito porque en mi vida con mi familia estoy feliz Eso es lo que me importa a mi en el beat Y hermanito que te dejo con cicatrices, no son las palabras sino las bocas que la dicen ¿Qué me vas a decir si creo que yo te lo compacto? Soy el acto del free Estos raperitos van a por mi pero en realidad soy el impacto o la granada del chico Y estos raperitos que ahora van a contarme si la verdad es que yo tengo un estilo en el parque Ante las personas si que suenan importantes y la vida pa' mi es un porro y la muerte dura un par de Me habla de una granada, estamos aquí en Mataró ¿Qué me vas a contar hermanito si tengo un mastido que tú? Y te lo voy a contestar, no es una granada en la primera, ¿qué es lo que te espera? No es una granada, es que la tiré y mala suerte, estabas en la trinchera En la trinchera pero me dicen el sácalo, me dicen que estamos rapeando siempre de Mataró Y yo soy como la furia de Titania mezclada con el Ragnarok El problema es que ya no estaban dos, decían que lo clavaba, bro en realidad me la chupaban No, tú eres una banada, come raba, no, como que decir que la has clavado a pero tú no estabas, no Habla de Ragnarok, pero la voy a contestar Vikingos la mejor serie, los luchos te van a petar ¿Qué me vas a contar? Claro que es el puto vikingo Porque yo voy con mi nave, no de Ragnarok Para los luchos independientes ya acaban muriendo dentro de un cubo de serpientes Como decir que tú eras inteligente y en realidad tengo la mente de los siguientes Los que siempre han sido buenos oponentes Los que le da igual el oponente que está enfrente Los que hagan lo que hagan siempre ganan desde siempre Porque son los mejores y los mejores... Tiempo Los mejores son tiempo Jurado en 3, 2, 1... Gente se lo lleva